En esta oportunidad vamos a escuchar a Evo Morales, quien ha dejado claro que no puede ser procesado dos veces por el mismo caso. Ya estos hechos fue archivado, denunció, y ahora políticamente lo han reabierto todo para buscar decayarlo. Evo Morales denunció que ya había planes, desde los cuarteles sabían de lo que estaban preparando. ¿Quieren silenciarlo? Denunció Evo Morales. Ha revelado que en algunas conversaciones de chat de José Llorenti, planificaban como planificaban para buscar desilenciarlo. Ha dicho también, no pueden detenerme. Hoy es lamentable lo que viene ocurriendo, y todo esto sería a raíz de las últimas encuestas, donde a Lucho Arce solo le daban el 5% y a Evo Morales el 36%. Evo Morales denunció que ya desde años pasados le advertía a Lucho de la situación crítica en la economía. Lucho Arce nunca quiso obedecer. Hoy también Evo Morales ha dejado claro que el plan que tiene Lucho Arce es como silenciarlo. Evo Morales reveló esto esta noche, en estas declaraciones que ha dado, para que conozca el mundo de lo que viene ocurriendo y de lo que se está planificando en su contra. Para certificar, acá tenemos la resolución fiscal de rechazo, juzgado de instrucción tercero en lo penal de la ciudad de Iacuiba. Iacuiba, 10 de diciembre de 2020. No es en nuestra gestión, es en la gestión de... Años. Años. Como explicaba jurídicamente, a mí me pasaron la notita, por ejemplo, por código de procedimiento penal, artículo 4, persecución penal única. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho textual. Está cerrado esto. Sin embargo, por razones políticas, van abriendo, ¿no?, con fines netamente de persecución política. Entiendo perfectamente. Creo que es una exagerada desesperación del gobierno, de todo su equipo, ¿no?, de cómo acallar al movimiento popular. Entonces, yo quería explicar, va mucho más allá esto, ¿no? A ver, no sé si el doctor, no sé si Ramírez recuerdas, le anunciamos algo oportunamente, en algunas reuniones con el mando militar, cuando estaba general Zúñiga, con el ministro de gobierno, ministro de defensa, ¿qué le dijeron? Hay que bajar al Evo. A mí, a algunos militares que estaban en la reunión, preocupados, asustados, me llamaron. Evo, cuídese. En términos militares, ¿quieres bajar? ¿No? Y casualmente, el diputado arcista dice, si Evo llega al alto, saldrá en cajón. ¿No? El clico que no es solamente una simple detención, yo salía de Yacuiba, después de gran, lleno de Yacuiba, perdón, ya en La Paz, Caranavi, Caranavi, la gran concentración, y el, José Llorente, textualmente, y algo que tiene que pasar, capturas, algo que tiene que pasar, felizmente, diputado, alguien me acompañó en la salida, impresionante la concentración. Pero, lo más importante, en julio, los primeros días de julio, antes de la reunión multipartidaria, está grabado en mensajes. Permanentemente, José Llorente dice, en el equipo de comunicación del ministro del gobierno, por razones de seguridad, no va a sacar con quién conversó esto. ¿Qué dice? Hay que matarlo, porque es vivo. que hagamos. Hay que matarlo. Ya no hay tiempo. Pasá abajo. También hay que matarlo. Ajusten cuentas. ¿Está tengo? José Llorente. Sí. Está ahí. Ahora, ¿qué dicen sus últimos mensajes? Lo que sé que haría, ir, terminar la carrera electoral, y funcionó. Es decir, con esta campaña, pienso que, Evo ya está caído, derrotado. Hay que rematar, hay que detenerlo. Como hemos detenido, después de 35, 36 días de paro, de Santiago de Camacho, igual debe estar derrotado, y hay que detenerlo. Pero, ¿qué les asusta? Yo diría, ¿no? Las últimas encuestas. Después de la marcha, Evo Bral es, 36.7%. Ninguno, los que opinan, 14.3%. Calo de Mesa, 12.5%. Andrónico Rodríguez, 7.5%. Calindo, 6.1%. Luis Arce, 5.3%. Sí, 36%. Yo digo, si sumamos, el voto del hermano Andrónico, más 7.6%, estamos con más de 43%, 41, 42%. Y esas encuestas, solamente son de las ciudades. ¿No? Si incorporamos al movimiento social, perdón, al militante del más del campo, calculo que estamos más del 50%. Otro dato, igual, creo que eso, realmente, les molesta. Esos datos, la encuesta no son nuestras. Evo Bral es 25%, esto durante la marcha, espero no equivocarme, a ver, está por la fecha, Maurer 25%, 13%, perdón, Tuto 11%, Rodillo Paz 9%, Siente Goyal 8%, Chí es 7%, Anón es 7%, Camacho 7%, Carlos de Mesa 4.5%, Luis Arce 1.6%. Grupo Garrafo, y lo que, lo que molesta, molesta al gobierno, lo que dice en esta encuesta, el 82% cree que Arce y sus hijos son corruptos. 88% dice que la gestión de Luis Arce es mala, solo 4% aprueba que es buena. una encuesta colombiana, donde hubo 32%, Marra 20%, Mesa 7%, Lucho 4%. mira, Carlos, a la vida ver, la población boliviana, después de tanta, toda la semana, nos echó barro, ¿Dónde está? A ver, la encuesta de, aquí está, toda la semana, con este tema, es sábado, Atlas Electoral, datos, según nuestra última encuesta, el 87.6% de los encuestados cree que la denuncia en contra del expresidente Evo Morales es un acto de persecución política, y el 71.4% cree que Evo Morales volverá a ser presidente, y la otra es pequeña, y abajo, 1.600 encuestados, solamente en cuatro ciudades, el Alto, La Paz, Cochabamba, y Santa Cruz. Y según, ¿qué opinan? Evo ya está muerto políticamente, ya es hora de detenerlo. ¿No? Entonces, lo que yo veo, Carlos, Ramiro, el gobierno, en vez de preocuparse de resolver el tema como incendio, la crisis alimenticia, ya se siente. Año pasado, advertimos, si no se resuelva la pausa ambiental, el próximo año va a ser peor. Los pequeños productores seguramente van a venderse la pequeña producción, pero no va a alcanzar. Y no entiende cómo se incentiva la producción. A ver, para combatir el calentamiento global, programa Mi Agua, Mi Riego, Lucho cerró eso, elimina esos programas. ¿No? No hay sistema de riego, unito, dosito, han cerrado masivo, y por alcaldía. Y no es nada. La semana pasada estuve en una reunión gremiales, de los barrios que me dijeron, ahora la familia, una familia solo come una vez al día. Escuchar, eso es grave. Yo escucho decir, ya hace meses, un niño ha ido, como volviendo para comprarse un huevo. El dueño de la tienda no, es uno veinte. El niño ha vuelto con su un boliviano sin huevo, sin comprar el huevo. Esa noche, el niño ha dormido sin comer. Y ahora es mucho más, ¿cuál es el huevo ahora? ¿Unos cincuenta? ¿Unos cincuenta? Hay por tamañitos, ¿no? Pequeños, sí. Entonces, más está de alcanza como atacar al huevo, como procesarlo, como detenerlo, como movilizarlo. Yo no sabía, desde Potosí movilizando. Será para quien me dé la bienvenida, el comandante, un saludo. Ojalá, para darme seguridad y no para detenerme. Pero hay instrucciones, ¿no? De detener a Evo en Tarija. Bueno, yo no sé si están calculando bien su problema, pero, repito, no solamente sabemos, sino varios dirigentes que están en la mira para ser detenidos. Pero también, Carlos, escuchamos por ahí las nuevas noticias del exterior con relación a este tema. Como decía Ramiro, en Colombia empieza como golpe de Estado ya. De instituciones que no tienen que ver con temas políticos. Creo que esa es una abierta persecución en toda América Latina. Como en la doctrina Monroy, América para los americanos, la Guerra Fría, la Guerra Fría no puede haber gobiernos de izquierda, gobiernos de tendencia socialista, humanista, pro-racista, menos gobiernos anti-imperialistas. Eso no perdona. No perdona. Entonces, yo por eso comparto la opinión, es otra forma de plan cóndor. Antes era dictadura militares, ahora usando el imperio y los gobiernos de derecha o partidos de derecha, jueces, fiscales para movimientos populares que buscan la liberación de los pueblos. Aquí yo, Carlos, resumo dos cosas, tres cosas. Aquí están bien unidos la derecha externa, la derecha interna y la nueva derecha de Lucho Arce. Todos saben que su aliado es Máufres Rélez Villa. Claro. Los tres, todo contra el Evo y todo contra el Movimiento Popular, todo contra el MAS y PSP. ¿No? En el fondo, la derecha boliviana imperio y el gobierno que sepa el pueblo boliviano y el mundo entero. Es mucho más grave que acabo de leerlos. No estamos inventando, no estamos mintiendo. Están los documentos, están sus mensajes, información de primera. Siempre hizo el imperio, ¿no? Especialmente la derecha, pero ahora el gobierno de Lucho Arce. ¿Cuál es su tarea? Fracasa, fracasa en la gestión pública, todo nos echa la culpa a nosotros y ahora proceso o no solamente proceso penal, sino cómo prepara para el gobierno. Es el plan que tiene Lucho Arce y su gobierno. Increíble. Carlos, si podemos comentarnos sobre estos últimos documentos. G Wahhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhab